En la corrida van a ser 5 kilómetros, reitero, y 10 kilómetros competitivos. En 10 kilómetros van a haber por categoría, en 5 en 5, y en 5 kilómetros van a ser categoría general. Se va a estar premiando, por supuesto, en 5 kilómetros, del 1 al 5, en Mujeres y Varones, y en 10 kilómetros, del 1 al 3, en todas las categorías. Vamos a pedirles a los atletas, por supuesto, y al público en general, todo el mundo puede colaborar para que sea una fiesta del atletismo donde nos podamos a divertir todos, podamos disfrutar, la prensa que pueda trabajar y que esta gente se lleve una buena imagen, ya que están haciendo un gran esfuerzo de hacer una corrida, porque una corrida no es fácil. A veces de afuera uno cree que es fácil, pero lleva mucho tiempo, mucho trabajo, así que hay que aprovechar de que sigan haciendo cosas y para eso tenemos que colaborar. Van a haber remera, el precio es muy económico, así que los invito a todos, a todos, de estar colaborando con esta gente y que ese día playa sea una fiesta del atletismo. El recorrido, el punto de concentración va a ser el anfiteatro. Vamos a salir para la zona norte hasta finalizar en la primera fila. Volvemos por la segunda hasta la rotonda de la mano. Volvemos al punto de partida, que es el anfiteatro. Finalizan los de 5 kilómetros y los de 10 kilómetros van a reiterar esta vuelta para completar los 10. ¡Gracias!